Como bien sabemos, el cambio climático está transformando nuestra realidad. Todo esto debido a la quema excesiva de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasaría si se desarrolla un combustible que sea económico y no contamine ni al desarrollarse o quemarse? Bueno, ese es mi proyecto. Una alternativa de combustible a base de agua, que asimismo tengo el objetivo de hacerlo económico. Un trabajo que ha sido imparable desde finales de diciembre hasta ahorita, pues, octubre. Porque no hay día en donde no haya hecho algo. Y se me muestra en esta litácula. Aquí tengo escrito todo, todo, todo el trabajo que tengo. Está escrito, reitero, no hay día en donde no haga algo. Todos aquellos jóvenes que tengan esa vocación por querer cambiar las cosas, aquellos que lo que les enseña la escuela no es suficiente, que tienen ganas de indagar más y, ¿por qué no? Empezar o emprender iniciativas para cambiar su entorno. La escuela no lo es todo. Allí hay un mundo de oportunidades extracurriculares que te podrían cambiar la vida. Entonces, si tienes una idea, hazlo en realidad. Atrévete, sería maravilloso que próximamente tú seas aquella persona que está siendo entrevistada por un logro, ya sea en el campo artístico, científico o el que te guste. Mi consejo o mensaje para los otros sería, atrévanse, salgan de su zona de confort y mejor aún si pueden canalizar todo eso para resolver problemáticas, dicho cual. No ha sido fácil, ha sido mucho estrés, mucha frustración. Incluso empecé el proyecto en una etapa donde lo sentí al 100%. Entonces, todo ese esfuerzo también, claro que lo voy a dedicar a mi familia, mi mamá que siempre están apoyándome, mis maestros que han sido una pieza fundamental. Porque puedo tener miles de ideas, pero si no hay guía en el cuello, pues es bien difícil llevarlas a la realidad. Mis amigos también, que son ellos mayormente los que me escuchan, no sé, todas estresadas y alteradas. Pero pues sí, en conclusión, principalmente sería mi abuelita de mí.